¿Has tratado alguna vez con una mujer alcoholizada? Un hombre borracho le das un par de cachetadas, se compone o se pone a gritar ¡Aviéntense cabrones! ¡Todos juntos! ¡Les doy hasta pa' que lleven! Y está tirado en el suelo revolcándose como puerco en su charquito de agua. No. Mujer borracha. En una de esas parrandas que al otro día no se acuerda a qué hora se empezó o a qué hora terminó. Mi amiga me llamó. Necesito ayuda. Por favor, ven a mi trabajo. Ahí voy rápido. Yo preocupado. Tal vez alguien se quiso pasar con ella. Alguien la golpeó. Llego corriendo al bar. Entro todo tranquilo. Le pregunto. ¿Qué pasó? Dice. Tengo una chica encerrada en el baño de mujeres. ¿Qué? ¿Ahora secuestras mujeres? No. Seas pendejo. Está borracha. Se quedó dormida, sentada en la taza. Y no la puedo despertar. Entramos al baño. Abre la puerta. No chingues. ¿Qué comió? Vomitada. Hizo popó. Y ahí seguía flotando, nadando de muertito, así como los que andan aprendiendo a nadar. Y había empezado su periodo menstrual. Sangre por todos lados. Dice mi amiga. Sangre, vomitada, miada y cagada. Ok. Yo le limpio el vómito, la sangre y donde proviene. Tú le limpias el trasero, la sacas y la llevas a su casa. Dio. Puta madre. Ya me chingué a cargarla.